Y no estoy diciendo, compañeros, es un libro de sociología, no estoy diciendo eso, sino que también trata de este tipo de temas. Entonces, esto en parte nos va a permitir sostener de mejor modo hipótesis como estas que hemos dicho de que para criticar al capitalismo paralelamente hay que criticar el derecho moderno y a la sociedad moderno, ¿se acuerdan? Una crítica que se limita a criticar al capitalismo, en este caso a la economía solamente, es insuficiente. Paralelamente hay que criticar al derecho que lo justifica legalmente a la economía capitalista y paralelamente hay que criticar a la sociedad moderno que es la producción o es la objetivación de un tipo de subjetividad. Es la producción del consumo que va a consumir el tipo de producción capitalista, ¿no? Porque no se produce algo así, sino que tiene que, además, es un carísimo lo que hemos visto en los grupos. Lo primero que se preocupa del capitalismo es del consumo. ¿Quién va a consumir sus productos? ¿Se acuerdan? Entonces, esa es la sociedad moderna. Entonces, en última instancia, también está ahí metido este tipo de problemitas. Después, en el siguiente párrafo, dice, cuando hacemos críticas y nombramos personas, nuestro problema no es la persona, no es el individuo. Entonces, dice, aquí solo se trata de personas en la medida en que son la personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, el problema no es que él sea malo, bueno, fascista, demócrata o cristiano, convertido, ¿no? Hasta ha sido bautizado en el Río Jordán, en Israel, ¿no? El problema es qué tipo de relaciones económicas encarna esa persona. Ese es el problema, ¿no? Entonces, en él se personifica un montón de relaciones que están soportando este tipo de subjetividad y o tendencia. Más adelante, este, vamos a ver el caso este de por qué es que un fascista, lo más probable es que sea presidente de Brasil, Brasil, ¿no? Entonces, hay un grupo, sí, un sector de la población brasileña, muy, pero muy conservador, y es de clase media para arriba. Es prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, es un grupo de gente que está dispuesta a hacer lo posible por mantener su estatus económico, su nivel de consumo, aunque ello implique la represión de toda aquella gente que no disfruta de esa forma de vida, ¿sí se entiende? ¿No? Y en Europa, Estados Unidos, eso es peor, ¿no? Ellos van a hacer lo que sea por mantener este tipo de relaciones sociales en las cuales ellos disfrutan de lo mejor y nosotros no podemos disfrutar de eso, porque ellos saben que compartir con nosotros lo que ellos disfrutan implica a que disminuya su nivel de consumo y o de confort, ¿sí se entiende? ¿No? Eso es compartido, implica eso. No están dispuestos a eso, ¿no? Hasta el jugador de fútbol son al niño, ya me cayó mal, se dice, no, necesitamos que vuelva la alegría a... ¿no? Entonces, aunque esa alegría, vuelva a decir, aunque esa alegría implique el sufrimiento y la muerte de todos los pobres, por decir, o de la mayoría de los pobres, o sea, le importe a sus pobres, ¿no? ¿Por qué? Que tiene dinero, ¿por qué tiene dinero, no? Porque hay mucha gente que no lo tiene para vivir, para sobrevivir, etcétera, ¿no? Entonces, están dispuestos a eso. Hay un documental que ha salido por Grado Ingenier sobre este fenómeno. Está hecho como una semana antes, más o menos, de las elecciones. Está bien hecho, ¿no? Porque más o menos hacer una biografía de estos sectores, del sector que apoya a gente como Bolsonaro y el sector que apoya al PT, digamos, ¿no? O sea, a los pobres, todo eso, ¿no? Que muestra bien. Yo ya tengo así mi cierta multicaria por los documentales de la Deutsche Welle, ¿no? Pero está bien nada más, ¿no? O sea, se puede ver, por decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas, no estamos hablando de la persona en tanto persona. Ese sería el ontificar el problema, ¿no? El problema es que es aquello que se presenta, ¿no? Y en general, el análisis, especialmente el periodismo, tiende a ontificar el problema, a identificar el problema con una persona. O sea, digamos como el caso de Fidel Castro o el caso de Chávez, ¿no? Entonces, se mata a Fidel o se mata a Chávez si no hay problema, ¿no? O sea, porque ese problema no es individual, no es individual. Una persona está ahí, ¿no? No, no porque Fidel hagan estar solamente, sino porque hay un grupo de gente que nos sostiene hacer ese caso de Fernando Altrámos, ¿no? O sea, hay cualquier cantidad de elementos como para poder tirarlo, pero ¿para qué nos hace caer? Porque hay un grupo fuerte que los sostiene, ¿no? Y ¿por qué están representando sus intereses? ¿No? Entonces, ahora están así porque el 6 de noviembre van a haber elecciones para cambiar la gubernatura, todo eso van a cambiar el espectro del Congreso, del Parlamento, ¿no? Si Donald Trump logra la mayoría, ya, se va a hacer bien. O sea, el tipo va a comprar. Si pierde esa mayoría, lo más probable es que el haga el impeachment, o por lo menos, no se renueva otros cuatro años, por decirlo. Entonces, están dependiendo de eso. Y antes de eso, dicen que están dispuestos, que dice que está dispuesto a Donald Trump hacer locuras. Vamos a verlo. La senencia de Mickey Hall, su embajadora en Naciones Unidas, dicen que es parte de esa jugada. Vamos a ver en qué medida funciona o no funciona. Entonces, un análisis a la más. Cuando habla de personas, no está hablando de personas, sino de lo que representan esas personas. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando hagamos la crítica de tal o cual tipo de personaje sujeto a la política mexicana o latinoamericana, no es esa persona, no es que nos caiga mal esa persona. ¿No? Lo que nos cae mal o lo que estamos evaluando es lo que se presenta, lo que está contenido en ese tipo de apariencia. ¿Sí se entiende? Hay que tener eso bien, clarísimo. El siguiente paso. El dominio de la economía política, en el dominio de la economía política, la investigación científica libre. La investigación científica es libre cuando está al servicio de la verdad. ¿No? Ahora, la verdad es un problema, bueno, aquí es un concepto ya problemático. No es porque está al servicio de un interés privado o político. No. No solamente enfrenta a ningún enemigo que en todos los demás campos. La naturaleza peculiar de su objeto convoca a la ley contra ella a las más violentas, mezquinas y abocecidas pasiones del corazón humano. ¿Por qué? Porque el problema en la economía política es la riqueza o la pobreza. ¿No? Entonces, justamente por ello, o sea, la naturaleza peculiar de su objeto, ¿por qué hay países ríos? ¿Por qué hay países ríos? ¿Por qué hay países ríos? ¿Por qué países desarrollados? ¿Por qué país? etc. etc. Dice, convoca a la ley, o sea, a la lucha contra ella, o en este caso, a la investigación científica, a las más violentas mezquinas y abocecidas espacios del corazón humano. Entonces, cuando se defina tal o cual tipo de teoría, en última instancia, se está detendiendo tal o cual tipo de interés. Si privado, corporativo, o clasistado, en este caso, digamos, a la verdad. ¿No? Pues Marx está aquí por la verdad. Otra vez, ¿qué es eso? Digamos. Y dice, las furias del interés privado. Es una forma de decir, las furias del individuo egocéntrico, del burgués, del empresario y burótero. Más abajo, hoy en día, el propio ateísmo es, dice culpable, es pecado venial. O sea, ni siquiera se habla ser ateo. Eso es más o menos lo que se ha decidido. No estoy comprometido por ningún tipo de interés. Más abajo, los representantes de la corona inglesa en el extranjero manifiestan aquí 100 circunloquios que en Alemania, Francia, en una palabra, en todos los estados civilizados del continente europeo, la transformación de las relaciones existentes existentes entre el capital y el trabajo es tan perceptible e inevitable como en Inglaterra. Bueno, ahora, no solamente, digamos, acá dice Marx, los estados civilizados del continente europeo, prácticamente en todo el planeta. ¿No? Hay una tremenda transformación de las relaciones entre el capital y el trabajo. ¿No? Y eso ya es con demasiado evidente. A veces ese es tan evidente que ya ni siquiera nos damos cuenta. ¿No? O sea, está tan, 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 tan en sus narices que hay... ya ni lo vemos. Ahí, ¿cómo se llamó? Antes había uno de estos cómics, este, caricaturas, ¿no? Entonces, un día está con su lente. Dice, estoy buscando mis lentes, no encuentro. ¿De dónde están mis lentes? Estamos tan dado como uno. Los tiene puestos. Ahora es actualizado, igual que los cómics. Entonces, una dama está con su celular. Estoy buscando mi celular, no encuentro. ¿De dónde está mi celular? Lo tiene ahí. Es tan evidente que parece que ya no. Es decir, hay evidencias que cierran. Eso siempre lo ha sostenido la filosofía. Y ya, un poco más adelante, al mismo tiempo ayer en el Océano Atlántico, el señor Wade, vicepresidente de los Estados Unidos, declaraba en mítines públicos. Tras la abolición de la esclavitud, pasa al orden del día la transformación de las relaciones de la capital y las de la propiedad de la tierra. Ahora, eso es lo fundamental. Ya que no hay, digamos, mano de obra esclava, entonces ahora, la transformación de las relaciones, en términos de propiedad privada y en términos de capital, ya es. Digamos, lo fundamental. Es decir, cómo, digamos, el capitalismo se ha ido desarrollando, en este caso, expandiendo. Más abajo, se verán cómo, hasta en las clases dominantes, apunta el presentimiento de que la sociedad actual no es un inalterado cristal, sino un organismo sujeto a cambios y constantemente en proceso de transformación. Y, desde el principio, la burguesía, el capitalismo, ha sabido que para que funcione el capital, tiene que intervenir a cada momento, permanentemente, siempre. En este sentido, la burguesía y el capitalismo, especialmente, el imperio, han sido un sujeto de la praxis. Y para que ello suceda, han convertido a los pueblos en objeto de esa praxis. El problema es que nosotros creemos eso. Entonces, esto se puede ver bien en el manejo y desarrollo de las grandes políticas. Entonces, hay, otra vez, cuando recurrimos a esta afirmación de Margaret Thatcher, ella era del partido, digamos, de la derecha, y hay elecciones después de sus dos gestiones, y gana el partido de la izquierda. Entonces, él, supuestamente, estaba en contra de todas las medidas económicas que había tomado la marca de Thatcher. Y subió, digamos, a las instituciones, o tomó el poder, por decir, con un discurso bien popular. Y de pronto pasa el tiempo. Y continúa con las políticas. Y con una mayoría parlamentaria, por decir esto. La pregunta es a Margaret Thatcher. No. ¿Qué opina del gobierno de Toribada? Entonces, ella dice, aquí nosotros nos dimos cuenta de que hicimos un muy buen trabajo. Hicimos un trabajo de tal modo de que ocupe el cargo de primer ministro, quien sea, va a ser lo mismo que nosotros hemos hecho. O sea, han cambiado las instituciones de tal modo, las reglas del cuerpo de tal modo, de que independientemente de quien esté ahí, iba a continuar con ese tipo de política. Entonces, ¿por qué? Porque han transformado las relaciones, la realidad, de tal modo que es tan difícil modificar esa continuidad. Entonces, cuando ya se implementa el modelo neoliberal a nivel mundial, se quiere responder a ese tipo de situación. Si la izquierda quiere responder a esa situación, ya se han cambiado hasta las reglas del cuerpo. ¿Sí se entienden? Y todo eso lo fueron produciendo de modo premeditado, en conciencia, con fundamentación filosófica, con las escuelas de Chicago. No solamente prepararon un paquete económico, sino que prepararon un paquete político, un paquete social, un paquete cultural, etcétera, etcétera. Y cuando todo eso se empezó a difundir a nivel mundial, ya era más o menos tarde. ¿Sí se entienden? En la década de los rectal, por eso la izquierda no podía responder bien, en ese sentido. Entonces, es constante transformación. Supongo que veíamos como el propio Marx dice, el capital 2 pone en caducidad al capital 1, el capital 3 pone en caducidad al capital 2, el capital 5 pone en caducidad al capital 4, y así sucesivamente. No, evidentemente esto no sucede cada año, es cada 30, 40, 50 años. Ahora, esa onda larga, digamos, está achicando más, más, más todavía. Dice Marx, el segundo tomo de esta obra versará en torno al proceso de circulación del capital y a las configuraciones del proceso en su conjunto. El tercero y final, el libro cuarto, a la historia de la teoría. El tercero y final dice, bienvenidos con los juicios fundados en una crítica científica. Entonces, ¿ahora qué quiere decir crítica científica? Entonces, lo primero que hay que aclarar aquí, es decir, de modo contundente, no, es que el contenido del concepto de ciencia en Marx, Wissenschaft, no. Entonces, viene de la tradición alemán, ciencia, en alemán es Wissenschaft, en inglés es science. Pero el que en inglés sea science, no quiere decir que sea lo mismo que Wissenschaft. Y ambas palabras se traducen por ciencia, pero el contenido es lo mismo. Entonces, en inglés viene de la tradición anglo-safoeste, no, en tradición empírico-analítica. Hay que partir del análisis, de los hechos en cuanto a configuraciones ante nosotros, no. En cambio, en la tradición alemana, ciencia, que dice Wissenschaft, varias veces vamos a volver a esto. Entonces, esta es Wissenschaft, ciencia en Marx. Entonces, como en el concepto de la tradición alemana, en la tradición alemana, la ciencia es el ascender de lo abstracto a lo concreto, ¿no? De las determinaciones simples hacia la totalidad concreta. Entonces, las determinaciones simples son los abs, ¿verdad? Al revés, no, en el control de teoría hablamos de lo abstracto. Entonces, cuando analizamos algo como parte o como ente, en tanto que ente, estamos haciendo una abstracción del aparecer de ese ente al interior de lo que sea la realidad. Entonces, en el caso de Marx, ¿no? En la ciencia es el ascender de lo abstracto concreto, o de las determinaciones simples, ¿no? Hacia la totalidad concreta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el análisis, cuando es conforme a la idea que dice en Schaaf, el análisis, parte siempre del ser, y de ahí asciende a la ciencia, y de ahí a la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando el análisis parte de lo que sea el ser, siempre reconoce que lo primero que le aparece como problema ante la razón son abstracciones, en este caso, entes, cosas sin sentido, ¿no? Y después de ello, por el análisis, aquí la forma del procedimiento, en este plano, análisis, se eleva hacia lo que está presupuesto en el aparecer de los entes, o cosas, que en el caso de las relaciones mercantiles, son siempre relaciones humanas. O sea que, lo que sea un ente como mercancía, no se entiende analizando al ente como mercancía, sino, trascendiendo el análisis, para escuchar que ese niño que está presupuesto en el aparecer del ente como mercancía. Entonces, así vamos al ámbito de la reflexión. Lo primero que está presupuesto es como es el aparecer del ente, ¿no? Entonces, el análisis es lo propio del modo cómico, es que en el mundo de la vida cotidiana, procede la razón. Y es donde se queda el concepto de ciencia como science. Hasta ahí se ve. No va. No va más allá. Entonces, dice, hermanos, aquí empieza la ciencia. ¿No? Hasta aquí, se lo puede hacer cualquier. Vas a tener una mentalidad más o menos ordenada. Pero aquí, no necesariamente. ¿No? No sé. Por eso, especialmente a los economistas alemanes, cuando los hace la crítica, dicen, a lo máximo que llegan es a una sistematización de las apariencias, ¿no? Y de los prejuicios. Más allá de eso, no avanzan, no son capaces de desentrañar que es aquello que está contenido en los niños. ¿No? Entonces, en el aparecer de los entesos de las cosas, siempre están presupuestos las generaciones humanas. Este caso se llama, digamos, sería el ser humano. Es más que siempre dice el hombre, ¿no? Pero, ese es el egoje de esa época, ¿no? El egoje de nuestra época, esa palabra quiere decir ser humano. No, indistintamente, indistintamente, indistintamente. Sin embargo, no termina la labor de la ciencia, sino que hay que seguir ascendiendo. No, hay que seguir ascendiendo. Porque, en el aparecer del ser humano, de los seres humanos, hay también algo contiguido, ¿no? que es aquello de lo que trata el concepto, que son los modelos ideales. Entonces, dice, ¿cuándo la investigación es capaz de mostrar este tipo de conexión? Esto va a aparecer en los entes, el nivel esencial, y el nivel de los modelos ideales que hacen aparecer a esto con sentido, entonces uno está en el ámbito de lo que sea la ciencia. ¿no? ¿no? dice, la crítica científica. ¿qué pasa con la falsación en este modelo científico de humanos? ¿todo ámbito de la verificación científica o de la falsación depende en última instancia del modelo ideal que hace aparecer con sentido a esos entes a los cuales son? ¿no? te tomas como, por ejemplo, que te muestra cualquier tipo de conocimiento que se llame verdadero para que sea un hombre verdadero depende en última instancia de su marco categorial, de las teorías de las teorías que hacen aparecer con sentido ese tipo de producción científica. no, o sea, no hay un solo tipo de verificación científica, hay muchas, muchas formas de verificación científica, para ver en qué medida es o no falso, nosotros tenemos que remontarnos hasta su modelo ideal, hasta donde está el presupuesto en última instancia como concepción de la realidad, gracias a lo cual ese tipo de verificación aparece o no considero bien. Vamos a escuchar. No, el método físico analítico ni siquiera se tematiza esto. Dice, pero supone que hay una sola forma de verificar étnicamente la realidad, hay muchas formas, no hay una sola forma. Entonces, en ese sentido, esto es más multidimensional. ¿Pero esa alta abstracción no podría hacernos perder? Porque el método físico analítico, pues es muy fácil, ¿no? O sea, yo digo que va a caer ahí si cae en tanto tiempo, si cae en tiempo, si cae en más tiempo, menos tiempo es fácil. Si está libre de abstracción no podría dar, o sea, que cada quien diga, no, si cae en más tiempo, pero eso no es porque no analizamos el marco. O sea, no está un poco demasiado claro como para hacer un sujeto de verificación. Bueno, el genio dice que es exactamente al revés. Quienes no te matizan esto son quienes están más tardíos. Porque solamente en las cuantas palabras que has hecho uso, está presupuesto, este, por fin o mirarla lo usa con detalles. Por ejemplo, caer, ¿no? Objeto, más pesado que el aire, ¿no? O sea, aquí está presupuesto en todas estas paradigmas. Siempre es un modelo de diálogo en las cuantas. Y, digamos, es un tipo de conceptos de acuerdo a lo que se trata de ello. Maestro, lo que se refiere al proceder de la ciencia en cívico-analítica. Sí. Hay una teoría previa y sobre ella se falsea o se verifica. Por eso dice en su libro, maestro, que su clama es que se transforma esta autológica, porque el mismo marco teórico ya está condicionando la verificación o la transición. En cualquier tipo de concepto y categoría, sí que está presupuesto en últimamente es una visión de la realidad. Si eso no lo hacemos explícitos, somos totalmente ingenuos. Y de esto es exactamente ingenuo el método de diálogo. ¿Qué hace el elemento que nos ha llevado a ordenar el celular, por ejemplo, como el método de diálogo? ¿Perdón? O sea, el método de diálogo analítico es el que nos ha llevado a ordenar el celular. No, a lo que nos referimos es, quien no es consciente de lo que está presupuesto en eso, es ingenuo. Ahora, no estamos diciendo que con ese tipo de procedimientos se pueda producir todo lo cual tipo de gentes. No estamos diciendo eso. No. O sea, la cosa es mucho más compleja. Para poder entender esto hay que tener mucha paciencia, mucha calma. No es una mera ocurrencia. Entonces, lo primero, a ver, ¿cómo se llama Thomas Kuhn? La estructura de las evoluciones científicas. ¿No? ¿Cómo es que aparecen, cómo se llama, marcos categoriales que permiten? De acuerdo a las estructuras epistemológicas, ¿no? El método pericolonítico es una estructura epistemológica, claro. El problema es un, este, ¿cuáles son las consecuencias de ello? Por un lado. Y por otro lado, ¿qué es aquello que permite entender? ¿Qué es aquello que no permite entender y así sucesivamente? Entonces, en ese sentido, el problema es muchísimo más complejo. Es que, por ejemplo, el método pericolonítico se definiría a muerte de un hombre. Pensemos en un libro de Liechtenstein. Liechtenstein dice que hay una diferencia entre la caída de una piedra y el asesinato de un hombre. Lo que está presupuesto en esa noción de la Sainz es el asesinato abundante de la hermana, el que más implica aquí. Sin embargo, la noción de Liechtenstein no debería pensar porque es que la caída de una piedra no se compara gracias a la que es un hombre. El que asesina en una distancia está cometiendo fracasidio o suicidio colectivo de la vida humana. O sea, la noción empírico-analítica está acabando con la vida en general de la humanidad. Eso es clarísimo. Y pienso que la cosa está perdida en el interior de la humanidad de los pericolismos. Desde la perspectiva del método empírico-analítico, eso, por ejemplo, no se ve en nuestro sentido. Entonces, tengo que salir a otro marco-categoría para ver y entender eso que no se ve con el método empírico-analítico. Bueno, pero hay un debate, por ejemplo, Fernando David, que está ahí. Yo he pensado que es un punto de la filosofía de la típica, critican la filosofía gay, ¿no? Sí, bien, por supuesto. Pues tienen que criticarlo. ¿Por qué? Porque Hegel los desfondo. Entonces, es obvio, ¿no? Es obvio que un capitalista va a criticar a un proletario, por decirlo a los demás. Porque, digamos, el sentido que se deduce de la perspectiva que se tiene existencial y política, no es el mismo. Eso es obvio. Es obvio que alguien de Chivas va a criticar al de la América y yo a los demás. ¿No? O sea, no se dice que no se va a criticar, por decirlo. Entonces, para ver qué es el fútbol hay que ponerse por encima de este tipo de conflicto, digamos, más chiquitito. ¿No? Entonces, digamos, para entender lo que sea el fútbol, yo no necesito ser de Chivas o de la América. Es más, puedo prescindir completamente de ellos. ¿No? No necesito ser de este tipo histórico. Y no va a aparecer de un ente como este caso. No necesito ser de una. Entonces, aquí, calma. Y hay un montón de lecturas, presupuestos y o implícitas. Entonces, al principio le di una noticia, bueno, un comentario de alguien que ha sido formado en la mejor escuela de economía política de los Estados Unidos. que es, este, la realidad de Massachusetts, de tantos años. ¿No? Se va mejor. Y, este, opinan que el trabajo que estamos haciendo nosotros es superior a lo que están haciendo ellos. ¿No? Y salir que la clases en, este, en los granos, ¿no? O sea, ni siquiera usando el granos, ¿no? También la clases usando el granos, ¿no? Entonces, gente que está más agradecida de todo lo que pasa en el mundial, y yo siempre digo, ¿no? Las mejores escuelas de economía política a nivel mundial, Oxford y Hummus. ¿No? Entonces, también ellos han sido formados en la traducción empírico-analítica, y cosas muy bien en la traducción y todo eso. Se dan cuenta que eso no funciona. Para hacer negocios, no sabemos. Sí, pero el problema es más complejo que, como se llama, hacer negocios. ¿No? Entonces, si uno no tiene, digamos, el cerebro abierto en ese sentido, no, 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 la cacha. ¿No? Entonces, un poco lo que dice aquí Marx. El problema es la verdad. En este caso, la crítica científica. Bueno, pero, volviendo al tema, aquí no se queda Marx. Por eso dicen, la crítica científica, no está haciendo solamente la ciencia, está haciendo la crítica científica. Entonces, él promina de la tradición alemana. ¿No? ¿No? Y la obra más fuerte que se está, la desarrollada en Inglaterra, en discusión con, digamos, con esa concepción de ciencia. Y San Ramas ha volcado. Para eso se ven muy bien los golpitos de los 60 y los 60. Se revisan todos los padres fundadores de, como se llama, de la economía política clásica. ¿No? Y desde Hegel, en adelante, maneja muy bien las fuentes gracias a las cuales surgen este tipo de posiciones, detenciones, etcétera, etcétera. Y hasta, como señaló de Carlos, pero es una rastrada como vigente, etcétera, etcétera. Siempre y cuando yo maneje cualquier categoría. Entonces, digamos, una estructura de esta naturaleza la tiene la genética de Hegel. Dice Hegel, lo que ha producido es una fundamentación científica, en este caso, filosófica en el plano de la discusión. Es ciencia, es ciencia. Pero es ciencia pertinente a un tipo de orden y orden sistema, donde se ha causado a priori con una perspectiva. Eso quiere decir primero. Segundo. Entonces dice, una vez que he sido capaz de mostrar eso, descubrir eso, entonces yo no puedo partir a priori de la fundamentación que ha hecho Hegel, porque esto es Hegel. ¿No? Y para trabajar en el mundo normal, Hegel funciona. Y hasta muchos marxistas, pero declaradamente marxistas, siguen funcionando en este plano, a este nivel. Sigue. ¿No? ¿Por qué? No han tematizado esto. Este es el problema. El problema, en última instancia, va a poner los ideales, que es aquello que no tiene estancia en este presupuesto. ¿No? Gracias a lo cual, los entes aparecen con sentido. Más adelante, este, vamos a ver, estoy haciendo otro tipo de ideales. Y por eso, estas primeras sesiones van a ser bien metodológico-apistemológicas. Este, ¿se acuerdan cuando trabajamos en la introducción metodológica? Si ahí nos llevamos como un mes, dos meses, o tres meses creo. Solamente esas cuantas páginas. ¿A quién va a ser algo similar, compañeros? Una pregunta, eh, sobre qué tipo de lectura no ha sido la que hace Hegel de avanzamiento. En la filosofía del derecho, eso parece claro. Este, de general, desde la gente dice que para poder desarrollar la filosofía del derecho, Hegel, se ha tenido que trabajar a toditos los clásicos del pensamiento económico y liberal. Digamos, ahí presupone la digestión a su función y desarrollo de todo tipo de perspectiva. Es cuestión de salar de nada. Por eso, digamos, ¿qué es aquello que hace que un ser humano sea ser humano? En la parte del derecho abstracto, no, de la propiedad. Y él, o sea, ya está ubicando el mundo moderno, se ve de capitalismo. Si eres propietario, si tienes propiedad individual, si tienes propiedad privada, eres ser humano. Si no tienes propiedad, no eres ser humano, listo. Pues ahí empieza, empieza con todos los percusiones de la economía política moderna. En los viejes que hizo él, se dio todo en la digestión. Es decir, el problema es cómo justificar argumentativamente la aparición del mundo moderno. Entonces, en el mundo moderno, si tienes propiedad, eres menos que humano. Es que está justificando un tipo de humanidad, si eres propiedad. Entonces, por eso es que en el mundo moderno, desesperado. Tienes que tener algo. Si no tienes nada, tienes nada. No, pero para tener algo, tienes dinero. Entonces, el buscar argumentativamente se convierte en, como se llama, el sentido de la vida. No sé si comete aquí el, como se llama, esta anécdota de Bloch. Si lo comete aquí, creo que en el curso de Bloch. Entonces, Bloch está en el exilio, está en Estados Unidos. Entonces, él, cuando llega a Estados Unidos, no sabe hablar inglés. Solamente habla alemán. Entonces, él llega, y bueno, como todo inmigrante, se busca inventamente el trabajo de cómo vivir. Lo único que sabe hacer es, como se llama, leer, pensar, escribir. Entonces, quiere escribir para periódicos, tipo de cosas, que se lo que, publicar libros. Y no, no es trabajo porque con él hay mucha gente. Mucha gente. Entonces, dice, pues, estaré en casa. Y no, no, como no sabe inglés. O sea, aquí todos en inglés. Entonces, él, no, no, como que no puede, como se llama, expresarse. Lo que él está trabajando en lengua inglés. No. Una reflexión ulterior, tal de Benjamin Comenbrock, muestra, por ejemplo, cómo es que la perspectiva empírico-analítica está íntimamente ligada al juego del lenguaje producido, consentido, desde la perspectiva de las lenguas anglosaponas, en este caso, en inglés. ¿No? Entonces, por eso, posteriormente, no se han dejado en inglés, sino también nos van a decir, es imposible hacer filosofía en lengua inglesa. ¿No? Algo así es francés, algo así es español, pero fundamentalmente alemán. Y tienen palabras para poder resolver eso. El cambio en inglés, no. Entonces, por eso dice, el propio Heidegger dice, ¿no? Cuando se quiere hablar del ser, ¿no? Lo primero que hace la gente es pensar en un lenguaje. Y pone el ejemplito de Dios. Dice, cuando se quiere hablar de Dios, en términos de ser, lo primero que hace la gente es pensar en ese viejito, barbudo, sentado, no, 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 no. Lo primero que hace pensar es pensar en él. O sea, no tiene capacidad de pensar en términos de lo que sea en ser. O sea, ¿cómo sería? Peor, pues, el misterio. Y como que la lengua produce en ese sentido. Entonces, ¿no se da cuenta de eso? Dice, en inglés no se puede pensar lo que sea el ser, en este caso. Peor, pues, lo todavía no entender, etcétera. Son reflexiones ahí que hay que cuelgar. Entonces, está preocupado. No tiene de qué vivir. Entonces, está viviendo alojado en casa de familias norteamericanas, que son de izquierda. Han leído a Marte, escriben sobre humanos, ¿no? Entonces le dicen, no puedes ganarte la vida como filósofo. No, no, no. Entonces, pues, cambia de ruma. Entonces, pero, ¿cómo le hago? Yo soy filósofo. O sea, aquí la gente, digamos, estudia medicina. No le funciona. Cambia de ruma. No se hace ningún problema. Porque lo que el tribunal está diciendo es buscar dinero. No sé si no tiene dinero. O sea, dice ahí. Su mujer, claro, lo también cuenta. No pudiera entender que yo, como mujer, pudiese mantener a mi marido. O sea, el marido tenía que mantener a la mujer. Y el marido haga lo que haga. Lo que tenía que hacer era conseguir dinero. Y si no podía conseguir dinero como filósofo, pues, tenía que cambiar de ruma. Y no, aunque le daba plato. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces dice él. Yo soy filósofo. No soy otra cosa. Eso me defina a mí en mi ser. ¿No? Cuando cambia de ruma, me están diciendo, tu ser es cualquier tontera. Menos lo que... ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es aquello que define en última instancia? ¿No? Tiene que aparecer, se entiende desde la perspectiva, en última instancia. Del macroselato, del modelo ideal, ¿no? Desde la perspectiva de la cual algo me amanece con eso. Entonces, en el tiempo del capitalismo, en el tiempo de Marx, ya se ve esto explícitamente, ¿no? ¿Cómo es que hay cierto tipo de sedaciones? No. Digamos, el capital funciona cuando hay solidaridad, ¿no? En el medio ego. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? No. Tiene que haber solidaridad. O sea, no es bueno ser codicioso. No es bueno ser egoísta. En el capitalismo es bueno ser codicioso, por el cual no ser egoísta. Pero todo depende de una instancia de esto. Cuando yo me ha rodeado de esto, digamos, las formas de ser y de parecer en el capitalismo... Él es enfadado porque es bien egoísta. Entonces, digo, ¡ah, qué bien! No sé. No, 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 no. Fuera del mundo moderno, y yo capitalista, es lo peor. Por ejemplo, antes del capitalismo prestar a interés, no, 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 no. Son los de los judíos, ¿no? Porque son los asesinos de Cristo. Pero, tienen que cambiar esa concepción para que aparezca la institución llamada a la mano. Entonces, ahora, también los cristianos y los ateos, obviamente, pueden prestar interés, hacer trabajar interés, robar el disfruto del tiempo de trabajo, y así sucesivamente. Pero, el discurso del cielo, última instancia, tiene que ver con la tierra. Ahorita vamos a ver, Sotón, Marx, no. Bueno. Entonces, no basta con la idea de ciencia que produce, en este caso, Hegel o la tradición alemana. Hay que hacer una crítica de eso. O sea, ¿cómo hago una crítica de eso? No. No. Entonces, el pensamiento dialéctico, en última instancia, de lo que trata, no es del aparecer de los entes, ni de lo que está presupuesto en el aparecer de los entes, sino de lo que está presupuesto en el aparecer de las relaciones humanas, gracias a la cual, toda la realidad, inclusive las relaciones humanas, aparecen con sentido. Que, en última instancia, son los modelos ideales. Entonces, Marx, cuando descubre eso, dice, hay que cambiar de modelo ideal. Hay que cambiar de gran ventaja real. Porque ese impacto de este episodio es, al final, afirmando, al final, lo mismo que afirma el mundo modelo, en este caso, el capitalismo. Y cuando les pierde, en el siglo XX, no hace la crítica del modelo ideal presupuesto en la realidad, al final termina afirmando eso. Si, en este caso, si yo no hago una crítica del modelo ideal presupuesto en el método empírico analítico, al final voy a terminar procediendo con otro. Esto es lo que ha pasado con, bueno, el caso más caricaturesco es el de Lucio Polet. No, no, es el marchivista escrito sobre Cristo. ¡Cobre Hegel escrito! Tiene ahí dos libros, Marx y Hegel. O perdón, Hegel y Marx. No, pero el primero es Hegel y el segundo es Marx, por eso. Y, al final, también, diciendo, no, Marx es cualquier cosa menos ciencia. Porque él está presuponiendo la idea de ciencia empírico analítica a la cópia. Y todavía no está bien desarrollado, por decir, no, está empezando ahí, ¿no? Y ni que se diga de ciencia empírico, ¿no? El último está haciendo algo. Yo dejo intacto al modelo ideal de la modernidad y al final termino afirmando no solamente el mundo moderno, sino el capitalismo. Entonces, se da cuenta de eso, ¿no? De lo cual en los siglos del siglo XX no se da cuenta. Y más adelante vamos a ver, ¿no? Cómo es que, este, también, en parte, la metidura de pata está en Marx. Porque, este, está empezando a desarrollar el argumento con el cual va a ser inteligible todo esto. Y es obvio que al principio no le aparece todo claro. Ahora, a nosotros nos aparece la cosa clara, gracias a, quien quedaba en Indusel, y ahora también, Bloch, y este, Benjamin. Pero al principio, a él nos aparece todo completamente claro. Por eso que él se va a quedar en el caso de él. Nosotros vamos a ver el paso más allá. Y ahí es donde realmente nos va a aparecer el más allá de este tipo de modelo ideal. Si la cosa va a cambiar exactamente. Ahora estoy volviendo a leer otro tipo de textos, ¿no? Bueno, ya me ha salido ocho libros más de Marx. No, aparte el que tenía, no estoy dando trabajo. Pero, yo sé que Juan Gonzaga, Marx es escandaloso. Escandaloso, escandaloso. Entonces, voy a tener que conseguirme una buena pórtuga para hacer un buen caparazo. Si bien no desarrolló todo Marx, en esta parte importantísima que dijo que él critica esta tradición alemana también. Sí. Aquí en la... Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. Ahora, ¿cuánta gente nos ha repetido? Ahora, el problema es que han llegado a un concepto, por decir, ¿qué han deducido de eso? O sea, la diferencia entre la categoría y el concepto, donde se concentra la categoría, aquí la vamos a trabajar de modo más sofisticado. Sí. Ustedes van a ver, ¿no? Con algunas citas que tenemos, a partir de... Yo voy a ir comentando el último trabajo de Quinquelano, que se llama La dialéctica marxista y el humorismo de la frase. Es lo último que ha escrito Quinquelano. Entonces, yo estoy editando, y ya lo he leído bien todo eso, entonces, está volviendo bajo la matriz en el tema de la dialéctica. Entonces, yo también ahora estoy dialogando con Quinquelano, ¿no? Pero, si vamos a dialogar con Max, con Quinquelano, con Bloch, ¿no? Y para tener el problema del método eléctrico lo más claro posible. Porque, ojo, hemos tenido un tipo de lectura con los grupos, así que hay mejor. Ahora, otro tipo de lectura con el capital, ¿no? Porque los problemas están mucho más complejos, ¿no? Entonces, necesitamos un método que acompane la producción de la revolución en el siglo XXI. Que pretensión, ¿no? La ayuda de las noches, ahí cuando estuve a las noches, digo, ¿qué es el tipo? Si a las prometo yo no me fuman, ni cigarritos me fuman. Es el tipo que se fuma. Entonces, hay problemas estratégicos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso? Entonces, una palabrita, todo el mundo habla de la crítica, todo el mundo es que... ¿Qué significa eso? Entonces, bienvenidos todos los juicios fundados en una crítica científica. O sea, yo creo que más estaría feliz con eso. En cuanto a los prejuicios de la llamada opinión pública, ¿no? Escriben en los medios, hacen sus congresos, ¿no? Con títulos rinomantes. Acabo de leer, yo quería comentar, ¿no? Es uno de estos investigadores, esos pesados, que enseña en Lancaster en la universidad. Ya ni voy a nombrar su nombre, porque yo le hice artículo y lo tomé en serio. Pero al final, trata sobre Marx y la democracia burguesa, capitalista. Entonces, ese investigador del mega ojo, se nota que no conoce ni Marx, ni la política de los maestros. En este caso, ni la democracia. O sea, es como se llama, o sea, como empieza el título, todo eso, ¿no? El popo va a estar acá, ¿no? Y al final, sale un ratoncito. O sea, ya ni lo voy a nombrar. Entonces, esa es la opinión pública. A ver, para nosotros. A la que nunca he hecho concesiones. O sea, digamos, como dicen en México, ya, con sentido, me vale. Será mi divisa. Como siempre, fue, bueno, la del blanco florentino. Seguir tu oposo, el hacha de ir leyendo. Sigue tu camino y déjate la gente. O sea, ¿no? O sea, nosotros vamos a continuar. Ya estamos viendo los grupos. ¿Ven ustedes? De la Universidad de Remasacios, ¿no? De Cornell University. ¿No? Así. Bueno. Y no es a la que te den por casa. Yo ni a ni me atreverles. No, ustedes van a ver. No. ¿Cómo en el futuro? Y bueno, eso es poco lo que decía. Además, no dice, sígueme. ¿No? Como dice él, el chapueno dice, no, este sí que habla de los buenos. No, 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 no. Dicen, sígueme. Tu camino, sigue. Y dejan que la gente hable. Ya hable. Van a hablar atrocidades. No está acostumbrado. No está. Entonces. Ya me arriesgaba. En ese sentido, digamos, de verdad. Yo sigo. Y hasta ahora ha funcionado bien. No en ese sentido de tiempo. Es el trabajo en ese sentido. Marx, 25 de julio de 1867. Este... Escribe él este prologuito. Y dicen que en el mes de septiembre. Y ya sabe, el tomo 1 publicado. ¿No? Entonces, julio, agosto. Julio, agosto, septiembre. O sea, dos veces después ya. O sea, julio ya estaba hecho el libro. A... Septiembre. Este... Creo que es el 14 de septiembre. Que sale publicado. Después de eso. En esta edición. En la de siglo XXI. Y es la... La compilación que ha hecho... O la edición que ha hecho Engels. Es... En la definitiva. Ahí, inmediatamente ponen el epílogo a la salud de la misma. ¿No? A ver. ¿Qué quiere decir esto? Entre 1867 y 1873 o 5 años. ¿No? ¿No? Entonces, ahora vamos a tratar de desarrollar del mejor modo posible lo que significa la quinta progresión. ¿No? Entonces, en 1867 ya tenemos la cuarta reacción que ya hemos explicado eso. La cuarta reacción. O sea, la primera en octubre. La segunda, los dos gritos del 63 y los 63. La tercera reacción, los dos gritos del 63 al 66. ¿No? Después, he traído aquí los famosos tributos, los he mostrado, los han visto. Después de ello, los escriben como... Sería la cuarta reacción. Los publican. Después de escribir la cuarta reacción, Marx recibe por primera vez muchos comentarios, muchas licencias. Es más, hasta la oferta de traducción del capital al sucio. Entonces, Marx pensaba de los rusos lo que los europeos piensan de nosotros. ¿No? Cuando, este, queremos hacer este tipo de publicación. ¡Ah! Los del tercer mundo. ¡Ah! No lo pensaba. Entonces, Marx pensaba así de los rusos. Todavía son salistas, ¿no? En el sentido de que están viviendo el medio o no. O sea, una solidaridad rural, como decir, campesina. ¿Cuál es el desarrollo de la industria? ¿Cuál clase de los rusos? No hay clase obrera. Después voy a explicar bien por qué. Es que yo creo que Lenin interpretó muy bien esta clase de la política de su tiempo y decidió hacer la revolución porque entendió esto. Bueno, esa sería esa hipótesis. Porque, condiciones subjetivas del mundo como es que Marx y, bueno, sus contemporáneos habían desarrollado el aspecto de lo que podía ser una revolución. No existían. Condiciones subjetivas no existían. Pero sí había condiciones subjetivas. ¿No? Vamos a ver eso. Después del máximo del siglo XX pierde las reflexiones interativas, las condiciones subjetivas y se dedica a tematizar el problema de las relaciones objetivas, ¿no? Entonces, las relaciones objetivas son la objetivación de un tipo de subjetividad. ¿No? Es cosa que tengan que ir. Claro. No. Las relaciones objetivas no son las cosas o los hechos, ¿no? Se pueden convertir en cosas hechas, sí, pero no lo son en sí mismo. Entonces, este tipo de dramatices hay que tenerlos bien educados. Entonces, en esos cinco años, en sentido, estricto cuatro años, Marx recibe muchos comentarios, muchas opiniones y, además, pasa un fenómeno que a él le invita a la profunda reflexión, que es la experiencia de la comuna en Francia, ¿no? Que es la única vez en que, digamos, un movimiento obrero llega o popular, toma el poder, en este caso, Francia y París. ¿No? Aguanta un tiempo después de eso, es destruido. Esa es la experiencia de la comuna de París. O sea, como que es eso, ¿no? Y Marx muy atento porque, además, conocía no solamente el francés, sino que había vivido en Francia. Entonces, haber vivido en un lugar, a uno le da la perspectiva de la posibilidad de un conocimiento objetivo. O sea, la gente que escribe sobre lugares donde nunca han vivido, rían y se matan, se le dice. ¿No? En cambio, cuando han vivido en ese lugar, no. Entonces, y encima de eso, conocen el lenguaje. Y Marx, no solamente había vivido ahí, sino que conocía el lenguaje. Y o ambas cosas. Entonces, cuando acontece la experiencia de la comuna de París, más pueden tener movimientos. Primero. Segundo. Otro detallito que hay que tener claro. Especialmente, esto nos dimos cuenta con la lectura que es detalle de los lunes. En el tiempo de Marx, el concepto de clase social, en este caso, ya sea como lo que decía o como lo que ha habido, no está del todo apoyado. Es todavía un concepto en proceso de construcción. Por eso hay, especialmente cuando se refiere a lo popular, hay mucha antigüedad para hablar del pueblo en términos de sociedad, en términos de comunidad. Y qué sector, digamos, de la población tiene relaciones solidarias y qué sector de la población tiene relaciones egoístas en ese sentido. No está todavía la cosa con demasiado clara. No está, ahora, digamos, está muy bien acuñado. Está tan acuñado que nosotros, aunque no lo seamos, nos interpretamos en términos de sociedad, ¿no? Y de individuo, etcétera, etcétera. O sea, hay un tipo existencial de apropiación del contenido de los conceptos. Es cosa que te le das bien, bien graves, ¿no? Entonces, por eso Marx, ya sería agotado. En 1871, 1872 ya sería agotado. Fueron tres mil ejemplares que se agotaron rápidamente para la época. Un chonchón, ¿no? Este, un exitazo. Entonces, el editor le dice, hay que preparar la segunda edición. Entonces, Marx decide reescribir el libro. Reescribe el libro, ¿no? Eso le llamamos la quinta edición, ¿no? ¿Qué quiere decir reescribe el libro? A su vez, estaba preparando la publicación de la primera edición en francés, ¿no? Y él conocía el francés, otro cuate había traducido. Y Marx estaba revisando. Y se daba cuenta de que muchas cosas que él había dicho en alemán, en francés, no era del mismo modo. Sino que para que entienda, el público francés tenía que decir de otro modo. Entonces, fíjense, los franceses ya se están aburguesando. Aburguesando que sí, ya se están anglicizando. Anglicizando quiere decir modernizando. A ver, ¿qué quiere decir si están modernizando? Tienen las respuestas sobre el mucho, o sea, inmediatamente. ¿No? O sea, no esperan respuestas, digamos, prudentes, largas y sostenidas. No, 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 no. Este es el tipo práctico, ese es el moderno. ¿No? Cree que el conocimiento que es una pastillita, ¿quién? Aquí está la meta, aquí está la meta. Ya, listo, ya tengo la verdad. El francés, tan ávido. De conocimientos o respuestas, así como fin, 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 fin. Así es rápido, aquí está. No, 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 no. Los ecos que hay que explicar de otro modo, como para que se puede entender el problema. Y ahí es cuando justamente, por decir, digamos, nosotros inmediatamente queremos acceso a esta dimensión de la serie, inmediatamente salimos, lo primero que tenemos enfrente son entes, cosas que nos aparecen, algunas con sentido, otras sin sentido, eso es lo primero que nos aparece. El problema es cómo entendemos, no solamente desde el ámbito de la vida continuada, digamos, lo lógico, lo obvio, sino cómo vamos más allá de lo obvio y podemos entender de verdad el problema. Entonces, por eso dice Marx, para que se entienda mejor lo que yo quiero decir, en este primer volumen tengo que traer temas del segundo y especialmente del tercer volumen. Y en este caso, del tercer tomo, que es el volumen del fetichismo. Entonces, había dicho al principio, el lugar natural de disposición del fetichismo es el tomo tres, que sería el volumen de la totalidad concreta, ¿no? Entonces, pero como Marx empieza con la mercancía, empieza con el parecer de lente, ¿no? Entonces dice, para que se entienda bien esto, hay que traer temas de acá. Entonces, uno que ya dice en el tema del fetichismo, ¡pum! Este lo trae acá, pero lo trae poquito, o sea, más o menos resumidito, ¿no? O sea, no lo trae, digamos, bien desarrollado. Entonces, por eso el mismo obedeciente, es la parte más complicadísima. Entonces, los lectores que no están anoticiados de todo esto, se van o empiezan a leer, o la quinta redacción, o por la parte más sofisticada, la más filosófica, la más elaborada. Entonces, los lectores que no están anoticiados de todo esto, no están anoticiados de todo esto, no entienden nada. Entonces, en términos empírico-analíticos, no, bueno, empírico-analíticos, leen la salida tal y cual aparece. Entonces, en los términos de la ciencia, especialmente en textos como los demás, no se puede leer literalmente. Quien lee literalmente, no entiende, no va a entender nada. Tiene que leer sabiendo qué es aquello, a cada momento que está presupuesto en el aparecer, no solamente de los entes, sino aquí, de las palabras, de los conceptos y de las categorías. Entonces, quien lee literalmente, ya está perdido. Aunque lea una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, al final la terminará afirmando al capitalismo de la modernidad. ¿No? Quien lee sabiendo qué está oculto lo que está presupuesto acá y trata de hacer claro eso, ese tipo de lectura que vamos a hacer. ¿Está bien? Se nos sacó el tiempo. Te los damos la siguiente clase. Gracias.